El pasajero, molesto porque el colectivo anterior no había parado, insulta al chofer. A ver, el conductor le responde y le tira un empujón, y ahí todo empeora. El pasajero le da varias trompadas hasta que los separan. Lo que parece excepcional, lamentablemente, es parte de una rutina. Colectiveros y usuarios confirman que las peleas son cosas de todos los días. El reclamo del pasajero se transformó en discusión. Los insultos del chofer de la línea 56 pasaron de las amenazas a la agresión física. Pero el joven, que se tocaba porque el anterior colectivo no se había detenido en la parada, reaccionó. Lejos de calmarse, el pasajero no se conforma, y avanza sobre el empleado que, sentado y acorralado frente al volante, se excusa de estar trabajando. Sin embargo, el hombre toma un fierro con su mano izquierda, y la acción es observada por el muchacho, que redobla la agresión. Abrazado por la ira, el chofer aún con el fierro en la mano justifica por qué lo lleva cerca suyo, diciendo, nosotros tenemos que andar así por culpa de giles como vos. ¿Nosotros estamos laburando, boludo? ¿Eh? ¿Nosotros estamos laburando? ¿Así dónde salís? ¿De qué sos? ¿Por qué así tenemos que andar, boludo, por culpa de giles como vos? Las agresiones físicas se le dieron paso a la tensión. El chofer terminó con la boca herida y el pasajero continuó su viaje como si nada hubiese ocurrido. Lo que muestra este video podría ser considerado excepcional, hasta que hablas con los conductores de diferentes líneas y te demuestran lo contrario. ¿Alguna vez devolviste una mano? Eh... sí. ¿Por un pasajero? Lamentablemente, a veces sí. Sí porque... Es la líder más fuerte, Gustavo. Sí, lamentablemente es así porque acá vos te has expuesto a todo. ¿Entendés? Tenés que... Tu convivencia tratás vos porque allá abajo dice, no, que vos no podés lastimar a nadie. Es verdad. Pero te tiene que quedar así, que te lastimen. Me pegó una mujer, dos mujeres y uno manejando. Constantemente hay agresiones, a mí me ha pasado acá arriba, que me han escupido. ¿No se hace terapia, no se va al psicólogo para tratar de contener la ira? Yo trato de bajar de acá y ya olvidate de todo. Si no llega a tu casa con la cabeza así, te la agarrás con tu familia. Los pasajeros reconocen que las demoras, sumado a que los choferes no siempre se detienen en las paradas, son motivos para insultarlos. Y esta realidad no es patrimonio solo de la línea 56 que une la matanza con retiro. ¿Cuál es la reacción del pasajero antes? Y te violentás un poco, te molestás. ¿Te violentás hasta qué punto? No, 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 hasta la discusión, nada más. Y lo que pasa es que la gente a veces, cada vez está mal. Yo sé, no sé si encuentran otro problema en la casa, todos los traen siempre arriba al colectivo y nosotros tenemos que estar dependiendo del trato. Y que los problemas de la casa los trasladan a cada colectivo, sí. ¿Una vez insultaste, agrediste a un chofer? Sí, 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 sí. Lamentablemente, viste, estamos en ese tema y a veces uno quisiera callarse la boca, pero ve que la cosa no es como corresponde. ¿Por qué lo agrediste? No, agredirlo no, pero alguna mala contestación. ¿Y por qué has llegado a tomarte a trompadas con un pasajero? Uno trata de evitarlo, esa cosa. Trata de evitarlo, pero la gente por ahí, o sea, para evitarlo se visitan dos personas. La otra parte no la quiere entender, ya sube predispuesto a pelear o a golpear. Uno tiene que defenderse. ¿Qué nos lleva a ser víctimas de la ira? ¿Por qué de pronto terminamos agrediendo a un desconocido? ¿Cómo una situación se desborda y nos pone, en cuestión de segundos, en un escenario violento? Porque la violencia no es más que eso. Es pensar que todo está en función de uno mismo y no se tiene en cuenta al otro con sus necesidades, con sus deseos, con sus problemas. Entonces, al no tener en cuenta al otro, cuando alguien va por la calle y cruza una boca calle pensando que la calle es propia y que va a ir como quiere y por donde quiere, no tiene en cuenta que puede haber otros que pueden estar cruzando, que pueden estar pasando, que pueden estar en la vereda. Solamente tiene en cuenta que está apurado. La violencia parece un mal de nuestros tiempos al que estamos acostumbrados. A veces, consideramos que todo puede ser un argumento valedero para encender la mecha de la irascibilidad. El calor los pone locos, sí, sí. Y en el tráfico más todavía. Yo creo que siempre están iguales. A veces con calor y a veces con frío. Pasa lo mismo. El mal humor de la gente existe con frío, con calor, pero un poquito más levanta. Yo empezaría desde la primaria con la educación, con mucha educación sobre lo que tiene que ver con tener en cuenta al otro, con respetar al otro, con los chicos, en el fútbol, en los juegos, en todo lo que tiene que ver con que tengamos en cuenta que hay un otro que no está para nuestro beneficio, está para compartir. Discutimos mucho, pero mucho, de verdad, ¿qué es lo que nos muestra de nosotros como sociedad este video? El doc ya está preparado con un cerebro, unos frasquitos y una... Ojo. ¿Una qué? Una trampa para ratones. La famosa trampera. Enseguida, porque tiene que ver con cómo somos, con cómo nos manejamos. Hablemos de lo legal. Hay un aspecto legal, ¿eh? Hay un aspecto legal. ¿Un servicio público? Es un servicio público porque la persona que está al volante es responsable de lo que sucede arriba y tiene también derechos y obligaciones como chofer. Por eso hemos decidido resumir, Rodolfo, para que ustedes tengan una idea, porque más allá de las peleas o de las calenturas que hay en la calle, hay que responder a estas situaciones que tienen que ver con obligaciones por parte de los choferes. A ver. Obligaciones del chofer. Está prohibido acelerar o frenar bruscamente. Parece un detalle menor, pero a veces esto genera... Pero eso está prohibido de verdad, ¿eh? Sí, sí, sí. O que no parezca. Termina generando tensiones o momentos difíciles. No deberá realizar acciones que lo distraigan. Esto tiene que ver charlar con otra persona, discutir, velar por la seguridad de los pasajeros, no permitir ascenso o descenso fuera de las paradas. Otras excepciones cuando hay días de lluvia o durante el recorrido nocturno. Muchas veces la gente se enoja ante este tipo de situaciones. Los derechos de los pasajeros a recibir un trato respetuoso de parte de la compañía que está brindando este servicio público. Y si tenés que hacer alguna denuncia, tenés que comunicarte al 0800-333-0300 o por internet en la página www.cnrt.gov.ar. Ahí tenés que indicar fecha, hora, línea, ramal, todos los detalles que tengas de esta discusión. Ahora, si vos mirás la discusión, seguramente te habrá pasado en tu casa. Elegís un lugar de donde ponerte. Se levanta el chofer y lo empuja. ¿Esto habilita la reacción posterior? Es parte de todo lo mismo. Esas son las obligaciones que tiene el transporte público y que tiene el chofer. La nuestra, la de cualquier pasajero, es conservar lo civilizado que debemos ser en la casa absolutamente todos. No es simétrico. En el punto de la discusión dice, me estás apurando Gil, dice el chofer, como si fueran iguales en una pelea de la calle. Pero hoy está volante el colectivo. La reacción en Twitter ha sido instantánea. No niego que el mal humor sea general, pero los colectiveros son conflictivos. Avalan lo que digo, nos maltratan, no paran, manejan mal, hablan por celular. Y sigue, que los choferes no se hagan las víctimas, si suelen ser ellos los más violentos y provocan las agresiones. Y tengo una lista de tweets de pasajeros. O sea que estamos ante una situación diaria de tensión. El chofer y el pasajero. Lo que va a decir el chofer es esto que contaba, que ellos se someten a, por momentos, con esta vieja, él no se puede, el colectivero no se puede bajar de colectivo. Esta cosa de que, digo, de un lado y de otro, vivimos esta situación y en otras, tensionados, como a punto de explotar, que lo mínimo nos lleva, como en este caso. Yo creo que no debe haber, doctor, una profesión más estresante que la de un chofer de cualquier transporte público, especialmente el colectivo. Y en este caso estamos ante una escena de cortocircuito, ¿no? ¿Por qué se produce ese ira? Esto es una reacción de ira. Desde el punto de vista psicológico y biológico, este es un cerebro. Lo que ha sucedido acá es que estalló la ira. Y la ira, Cristina, es una emoción. En el cerebro, si lo abrimos por la mitad, hay una parte de la corteza, que por decirlo muy rápidamente, es la que piensa. Y una parte más interna, que es la que siente. Incluso dentro de esta parte del cerebro, que se llama lóbulo temporal, hay algo que se llama amígdala cerebral, que es una avellana. No es la amígdala de la garganta, Cristina, sino la amígdala cerebral. Amígdala en griego quiere decir eso, avellana, que es la que reacciona con violencia en una circunstancia de ira como esto. Esta es una circunstancia en la cual el cerebro emocional o cerebro límbico supera y nubla la razón que circunstancialmente deja de existir manifestando una conducta violenta. Ahora, en este caso, ¿es casual, por ejemplo, que sean dos hombres? No, no es casual. La reacción de la amígdala cerebral, como de otras partes del cerebro límbico, lo que tiene que ver con la emoción, en la ira, tiene una participación de género. Por cuestiones de educación, por cuestiones históricas, pero también porque habitualmente la amígdala cerebral es más grande en el hombre que en la mujer y a su vez está sensibilizada, como otras partes del cerebro, por una hormona que es básicamente masculina, que es la testosterona. Es una hormona que se encuentra en altas dosis, son andrógenos, y eso tiene que ver con la conducta masculina que fácilmente pasa de la palabra a la acción física. No es casual que en las cárceles haya más hombres que mujeres. La conducta agresiva y que estalla de un momento a otro se ve con más frecuencia en el hombre. ¿Qué tiene que ver la ira con la trampa para ratones? Tiene que ver con que las condiciones emocionalmente a veces se van cargando paulatinamente y si uno no maneja bien las emociones, llega un momento que se sobrecargó lo suficiente y pasa lo que sucedió en este colectivo. El colectivero que está trabajando y está pasando un día difícil recibe a un pasajero que también está trabajando y pasando un día difícil. Cuando se dan determinadas condiciones, como se vieron acá, esto, que es una trampera, se descarga. Una trampera, el que la conoce, tiene que llevar esto hacia atrás y esto pasa muchas veces en la vida, pasa en el día, que uno viene, Cristina, cargando tensiones, tensiones, hasta que la emoción supera la razón. Y es cuando pasa exactamente esto. Cuando la emoción supera la razón, hay una reacción de ira en la cual lo intelectual, lo racional, deja de funcionar. Y ahí es donde, afortunadamente, ninguno de estos dos hombres tenía un arma. Si alguien tenía un arma, pasa lo que algunas veces hemos pasado en los noticieros. La usa. Que la usa. Por eso es importante que no haya armas. Acá lo que puede haber es una pelea, pero lo terrible sería que exista un arma. La medicina para evitarlo. Para empezar, esto es una cuestión de manejo emocional. Esto, por supuesto, que es metafórico, es alegórico. Con Roddy lo hablamos muchas veces. Cápsulas. No hay medicamentos para la ira. Pero usted tiene que saber, mire, si hay algo que uno puede hacer es tratar de anteponerse a los hechos y en algún momento saber cómo reaccionar. Cuando llega ese momento en que uno se da cuenta que voy a caer en la trampa de la trampera porque vengo cargado, porque vengo motivado, porque vengo manejando mal la emoción y me encuentro con otra potencia igual, uno tiene que decir, en la medida de lo posible, yo sé que no es fácil, pero es la respuesta. Decir no. Mira para otro lado, cambia de foco y difiere la acción emocional. ¿Con qué? Con otras cápsulas para diferir. Cápsulas para diferir, ¿qué pueden ser? Contar hasta 10, si no alcanza, contar hasta 100, contar hasta 1000 o tomar las que haga falta de 1000. Yo sé que esto puede causar cierta gracia y que es fácil que lo dice, doctor. Pero la verdad, cuando la emoción nula la razón, lo que usted tiene que hacer es salir de ese foco. Somos seres agresivos por naturaleza. El hombre tiene dos ojos que mira para adelante porque históricamente es un cazador. Los animales que tienen ojos para los costados son defensores, se defienden. Nosotros somos cazadores. La diferencia entre una reacción de ira descontrolada y una emoción controlada por la razón se llama cultura. Cuanto más emocional se es uno, más animal es. Cuanto más control a través de la razón, más humano se es. Es cierto que no somos seres racionales. Somos seres emocionales que razonan. Porque por 5 millones de años hemos sido nada más que emocionales. Y en los últimos 200.000 años nada más somos racionales. Pero ese es el desafío que es el desafío de la cultura. Gracias, doctor. Esperá, me parece importante decir esto. Conocerse. Saber cuál es nuestro límite. No olvidarse de otra cosa. Siempre hay un loco más loco que uno en la calle. Cuando quiero decir esto es yo creo que vos veas otra vez hagamos el ejercicio cómo empieza este diálogo. El diálogo empieza con un... Mirá. Fíjate, le habla de otro, no le habla de este chofer. Y las palabras se escalan. Y luego van a las manos. Palabras. Una mano, sí, fue el empujón y ahí empezó. Entonces, pero esto es posta. Viste, nos ha pasado tantas veces. Vos tenés que entender que siempre hay alguien que puede estar... Lo digo de verdad y saquemos a los protagonistas de este video. Tan loco como vos, más loco como vos. Viste cuando tenés una familia y uno y decís, escúchame, yo me la banco. Guarda que siempre hay alguno que capaz que no va de boca y te arranca la cabeza. Digo, perdona Dani, ¿por qué? Porque estamos en octubre, la temperatura es de 30 y no sé cuánto, está terminando el año, venimos con todas las frustraciones a vida por haber y todos estamos al límite. La discusión hoy era, a ver, olvidate de este video. ¿Cuántas veces más allá de no llegar a una reacción física pensamos ante una situación mínima, una cola en un lugar y decís, oh, que ya pensás, pensás mal. Claro. La razón te para, En la redacción. Porque si no seríamos... Hoy teníamos un gran ejemplo en la redacción. ¿Qué hacer cuando te atacan en las redes sociales? Contestar y seguir la pelea para que escale o quedarte callado. En un punto uno tiene que pensarlo antes porque cuando vos das pista al ataque, el ataque solamente escala en violencia. Y la violencia no es diálogo, es violencia. Hay un neologismo, no existe la palabra, que es abuenarse. Yo creo que uno tiene que... Todos hemos estado en una circunstancia parecida. Todos. Pero la frase potente, y esto lo hablamos con Rodi hoy en la producción, porque estos dos muchachos estarían ahora jugando al fútbol, tomando cerveza y comiendo pizza en otra condición. Lo que pasa es que la emoción negativa y la ira dominó la razón. Si no estarían jugando fútbol. Además no es pasar por Gil. Si no son enemigos. Si son los dos personas de trabajo. Digo, no es pasar por Gil. Es preservarse y ser un poco más inteligente a veces que la provocación que existe, que nos pasa a todos en situaciones cotidianas. Tengo una amiga que dice dos males no hacen un bien. Esto en la calle es así. Dos males no hacen un bien. La frase es la siguiente. Después viene la emoción. El tema es que tratemos de que fuera sea lo menos frecuentemente posible. La frase es la siguiente. Estos dos hombres son petardos de mecha corta. Evidentemente los dos venían con cargas, con precargas, como esto que recién mostramos, que es una trampera que se va cargando, se va cargando, se va cargando, se va cargando. Seguramente el colectivero tuvo muchos problemas de tránsito y seguramente el pasajero tuvo muchos que se juntaron los dos y pasó esto. La frase es la siguiente y esto lo sabemos todos. El que se enoja pierde. Pierde. El que se calienta pierde, dicen en la cancha. Y vos lo que me dijiste hoy en la re... Ahora lo arreglamos afuera. Perfecto. Sí. Ahora, después de la venta vamos afuera. Vamos a hablar de esto tras la pausa.